Antes de que nada quiero dar gracias a Dios porque Él es que tiene todos los piolines para darnos la vida y darnos la muerte, el paso hacia la muerte, la inmortalidad, digamos. Bueno, porque con lo que hemos vivido en Malvinas como soldado, a veces es difícil poder expresar con palabras porque las autoridades, las que son militares, sabrán por la instrucción que uno ha pasado, más nosotros los que somos del norte. Querido, quisiera darle un abrazo porque yo le decía a mi esposa y a mis hijos que están ahí, vinimos de paseo a Santa Cruz y de Santa Cruz, de la casa de mi hermano, vinimos a ver a una cuñada y los chicos quieren quedarse. Pero yo le digo, bueno, también esta es mi patria, así que si no abrieron las puertas, ¿por qué no nos vamos a quedar? Y nos vamos a quedar hasta que terminen las clases y después nos iremos a nuestros pagos. Así que yo quisiera agradecerles enormemente porque me dan este lugar, este espacio y los considero mis hermanos, mis compatriotas y sé que lo que hice en Malvinas no fue en vano. Los abrazo en el corazón.